Hoy vamos con una terrible noticia de este fin de semana porque murió una primerísima actriz, ¿no? Una actriz que, respetada en el mundo teatral sobre todo, hizo muchísimo teatro, pero también en la televisión. En la televisión hay muchas cosas que decir. Estamos hablando de Marta Aura. Aquí la estamos viendo en pantalla. Ella nació el 4 de septiembre de 1939 y murió este fin de semana, el 8 de julio del 2022. Marta Aura fue una actriz mexicana con más de 60 años de trayectoria artística en teatro, cine y televisión. Nació en Ciudad de México. Y bueno, a lo largo de su carrera hizo muchísimas obras de teatro, muchísimas telenovelas. Entre el 2020 y el 2011 participó en telenovelas como Entre el Amor y el Deseo y películas como Arráncame la Vida. Ahora, una gran actriz que, mira, el periódico El Universal la llegó a entrevistar obviamente muchas veces y hacen un artículo muy interesante que dice A Marta Aura ninguna gripa la detenía para actuar. El profesionalismo de Marta estaba a prueba de todo. Hizo su carrera principalmente en teatro, pero tuvo apariciones breves tanto en cine como en televisión. Coraje fue su primer y único protagónico. Dice aquí, dice, en diciembre del 2018 en la cinta había una secuencia en la que dentro de una obra de teatro se mojaba y eso le generó también que se quedara afónica, que tampoco le impidió para seguir trabajando. Fíjate, los actores que son de la vieja guardia, no los detiene nada, ¿eh? No los detiene ni una gripe, ni una enfermedad, nada, 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 nada. Dice, todos nos apanicamos, le dijimos que descansara y ella dijo que no, que era la última semana de filmación, faltaban unos tres o cuatro días y que cómo iban a parar y lo hizo. Era una súper profesional en toda la extensión de la palabra. Fue un honor trabajar con ella, contó la productora Samantha Guillén. Coraje se estrenó durante el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ahí es donde se cuenta esta anécdota. Una mujer, pues, que, como lo acabamos de decir, con una carrera brillante, pero con muchas ganas de seguir trabajando y, bueno, pues, en este momento, pues, ya no está con nosotros, pero deja un gran legado. Oye, pero su hijo está denunciando negligencia, o sea que no fue... Cuéntanos. Su hijo se llama Simón Guevara. Ajá. Entonces, con toda la reforma que ella murió de... El diagnóstico fue de neumonía atípica. No se esperaban que fuera tan grave y le costaba respirar. Sí. Y al parecer hubo un pequeño accidente, el que puso el catéter le pinchó mal y le perforaron un pulmón, empezó a perder oxígeno. Es lo que está declarando el hijo de... Hijo de la negligencia. De Marta Aura al reforma. Fíjate, qué complicado, ¿no? Que con una negligencia hoy no tengamos a Marta Aura entre nosotros. Porque pues todavía no era tan grande, ¿no? Entonces todavía tenía mucho que dar a la farándula y a su familia, sobre todo. Bueno, pues la verdad, qué lamentable si esto sucedió y pues que se haga justicia para que ya no le pase a nadie más.